Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Gran trabajo defensivo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento que desde ahí le puede pegar. Buen corte justo a tiempo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Interceptando el pase. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. Va la pelota de Argi parece que va a llegar. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Y así nomás se le fue la pelota. John. Esto puede terminar en gol. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Ideal para un cintro. Atentos que mira el arco. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Y ahora que quiere meterse por la banda. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Aquí puede haber peligro. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Se les ha ido el balón. Balón interceptado. Han completado la jugada. John. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Se dieron la boncha. Habrá un minuto de tiempo agregado. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio, además. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3 a 0 la pizarra. Termina la primera parte. Hubo dos en la cancha porque parecía que solo uno estaba jugando. Pero muchas dificultades para seguir el juego y parece que estuviera desaparecido de la cancha. Música. No. 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 ¡Gracias! El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos pone malos pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Cuánta clase! El balón que sale disparado. Se viene el saque de manos. Pierden el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Pero quiso meter en un sitio que era imposible. Allí se le utiló también. Y acaban de perder la pelota. Para quedarse con el balón. Esa pelota va por el costado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Esta puede ser, esta puede ser. Ha picado esa pelota. ¡Brillante cómo picó la pelota! Bueno, fue un contraataque para ver. Una y otra vez, ¿eh? Y acá está el tenor. ¡Madre mía! Dios mío, ¿qué hizo el arquero? Justo que da el paso para adelante, se la picaron por arriba y la pelota entró. ¿Qué vamos a hacer? Ya han perdido la pelota. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder. Pero no con tanto dominio. Porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Bien abierto! ¡El arquero no ha parado! ¡Ha mejorado, ha despertado! González. Ahí va la pelota, suelta por el campo, nadie la tiene. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Llega cortando bien y recupera. ¡Hermosa asistencia y peligro! Tapó bien la defensa. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Gran centro! Oportuna intervención levantando el balón. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? ¡Gol! A buscarla adentro. El gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol! ¡Precisa cabezazo la volvió a guardar hasta el fondo! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Sabíamos de la superioridad del equipo local. No sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora. Es un triunfo muy fácil. Un triunfo muy fácil ante un equipo que supuestamente era más complicado. Pero, como decimos, paseíto con los negros. ¡A ver en qué termina esto! ¡El pase al palo lejano! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Gol! 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 ¡Va pues posesión! ¡Salud! ¡Salud pelotas! ¡Chau! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Lateral! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Se dieron la boncha! ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! ¡John! ¡Busca un carril por afuera! ¡La va a cruzar! ¡Y tendremos, señoras y señores! ¡Tiro de esquina! ¡El balón ha sido rechazado por uno de los defensores! ¡Y se pierde por el fondo! ¡Bueno, lo han intentado! ¡Pero no puede ser! ¡Es un genio pasando la pelota! ¡Pasando la pelota! ¡Pasando la pelota! ¡Pasando la pelota! ¡Se va a escapar por la línea de Cal! ¡González! ¡Colo que le disparó! ¡Gol! ¡Que le pegó tan lejos! ¡Parecía de otra galaxia! ¡Qué goloso! Fernando, el arquero ni se enteró ¡Qué bien le pegó! ¡Mira que estaba lejos! Este partido es una verdadera locura ¡6 a 1! El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡En cualquier momento tira la culebrita! ¡Gran pelota atrás! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Gol! Y bueno, tenemos que ver la repetición Cuando empieza la jugada Ese pase atrás magistral ¡Eh señores! ¡Le pegó! ¡Con alma y vida! La verdad que fue un disparo muy fuerte A media distancia ¿Y qué te puedo decir? ¡A gritarlo hermano! ¡Fue un golazo! Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta Me parece que está muy eufórico este jugador ¡Se termina el partido! ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Señores, ¿cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular Trabajaron muy bien durante la semana Y bueno, le han dado una alegría a su chato ¡Suscríbete al canal!